Música Fue un día bastante bueno en el momento de jugar las seis líneas para clasificar a las primeras cuatro. Levantamos en la última línea para lograr entrar en segundo lugar. Fueron encuentros duros pero se logró pasar y fue contenta de haber llegado hasta aquí. Pero no me lo imaginaba, creo que es la meta de todos pero llegar hasta aquí ya es otra cosa, es un sueño hecho realidad. Es un logro grandísimo y la meta siempre es llegar a una medalla en la mayor cantidad de eventos posibles. Gracias. 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 Gracias.